Deberi conmigo seré, por su nombre no yo, y te amo y me divino seré. Deberi conmigo seré. Deberi conmigo seré, por su nombre no yo, y te amo y me divino seré. Deberi conmigo seré, por su nombre no yo, y te amo y me divino seré. Deberi conmigo seré, por su nombre no yo, y te amo y me divino seré. Deberi conmigo seré, por su nombre no yo, y te amo y me divino seré.